muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap que vamos a habilitar o creo que vamos a habilitar una nueva zona a propósito la investigación está avanzando a paso agigantado y tengo un comunicado cáceres son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto regresemos al campamento base ya sabéis que estoy haciendo misiones offline para subir el nivel de investigador y que me puedan dar nuevas zonas porque no voy a repetir 200 veces la misma zona simplemente quiero en los gameplay que veáis todas las zonas diferentes que hay pero no repetir siete veces la zona porque son lo mismo lo único que cambia son formas de pokemon para qué forma me refiero a lugares para que le den una dos tres o cuatro estrellas la investigación de desierto está avanzando a paso agigantado creo que sería conveniente que fuese a explorar la zona por la noche también y no te olvides de inmortalizar el fenómeno lumini para que pueda desarrollar los orbes los orbes lumini de la isla vale ahora vamos a nocturno y vamos a por supuesto las por supuesto las para desierto noche para inmortalizar las flores y así las flores nos va a decir qué color de lumini nos va a dar y así poder desbloquear más zonas nuevas imagino cuando lleguemos al nivel 2 quizá de noche vale but i don't know no lo sé vamos a ver oh shit es el nuevo oh shit pero por qué salís todos así de chungos locos lo cogen o no lo cogen este creo que lo tengo ya me he ido de máscara estoy enzumbado aquí hay algo que se me está escapando oh esto que es si en todo el centro pero madre mía vale ahí tengo ya la primera ah es un sandler no lo había conocido joder cuando lo había hecho la foto rápida tío no lo había conocido tío no sé si me la va a contar o no me la va a contar ya tío hay muchísimas tío pero no voy a hacerle muchas fotos a ver si alguna me contara la zona parece que ha cambiado por la noche tío como subiendo ahora la montaña tío esta zona ha cambiado por la minior que es tío minior forma meteoritos que es no me vale de nada tío vale ahí hay otra crista flor aquí hay un hipopótamo durmiendo un hipodón esta gente no quieren comer manzanas o que tío allá hay zona lumini pero esta zona lumini no me está que hace ese pavo ahí tío está durmiendo ahí hostia el candaskan a ver si esta vez me cuenta tío no sé yo eh tío aquí hay algo vale aquí está la zona lumini tío no sé si la ha hecho bien tío me ha cogido what que es eso tío saddler en forma normal no sé si ahí me va a contar esa flor ahí arriba tío los onyx lo dije en el anterior vídeo buenísimo tío lo despierto no se despiertan tío buenísimo tío pedazo de bicharraco tío pedazo de bicharraco chaval ah y esto tiene que estar al final ¿no? ¿esto qué es? naranja hay como diferentes colores tío voy a hacerle a todos ya creo que se acabó ya creo que nos tienen que habilitar una zona aluminio o algo eh ahí hay algo tío también núcleo verde tío no creo yo que los núcleos no creo yo que los núcleos de diferentes colores nos vayan a suponer algo pero vamos a ver si nos dan algo por haber hecho el núcleo de diferentes colores vale 10 pokémons bienvenido ¿qué diferencias habrá con las fotos sacadas en plena luz? pues hemos encontrado varios pokémons que no habían que no habían antes vale aquí tenemos varias tengo ya por lo visto alguien de 3 vamos a ver esta esta parece bastante buena por upi tengo una de 2 esta de 2 es bastante buena que puede ser platino vamos a intentarlo el shadler de 2 este quizás que está más este mejor también que tiene la forma un onix aquí es complicado bueno no sé realmente este quizás me puede dar platino no estoy seguro aquí si es complicado vamos a ver este que está en movimiento a ver si nos dan algo vamos a ver la criza flor vale si nos cuenta esta lumini por lo menos aunque la foto es muy mala pero simplemente para que nos active el candas cam para que nos active una próxima zona vale miniors vamos a cogerla esta la más cercana y ya está no a ver tío te marcas o que perfecto vamos a ver que tal a ver si esto nos haría desbloquear una zona lumini o algo muy bien veamos que foto tenemos por aquí vale el tramping tu primera foto de 2 estrellas de este pokemon claro que si vale tamaño vale platino perfecto lo sabía tenía pinta de que iba a ser platino porque estaba comiendo esta también puede ser platino por el momento por el timing efectivamente perfecto justo 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 gracias a que otro pokemon allí al fondo que estaba el Sanryu vamos a ver no sé yo no creo que vaya a ser no tiene pinta de platino no tiene pinta no tenía pinta ni de oro siquiera plata a ver si lo cogemos de frente habría que tirarle un platanito ahí una manzana nos ha cogido ahí un poquito de sorpresa buen timing cogiéndola ahí con la mano levantada pero nos faltan también pokemon de fondo y que sea quizá el tamaño un poquito más cercano el oni el oni está bastante cerca y está bastante centrado y es la primera vez que lo inmortalizamos así que puede ser que sea platino también perfecto ya intentaremos sacarle la una y demás estrellas vale este timing también es bueno aunque podría haberlo cogido mejor ladrando si lo llegan a coger en pleno movimiento quizá hubiera sido mejor y hubiéramos tenido ahí el platino hipodon simplemente le echo la foto porque estaba durmiendo por la noche no se ve tanto hipodon iba a ser bronce pero por lo menos tenemos de una estrella de candaskan que creo que es la primera vez que lo fotografiamos está bastante lejos supuestamente cuando cojamos más nivel quizá podremos hacer la mejor foto pero uy no 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 estaba claro que no iba a ser platino está muy lejos y esta a ver si la mejoro pero creo que no tío no lo mejoro necesito cogerlo con otros pokémons de fondo tío si no lo cojo con otros pokémons de fondo no voy a poder mejorarlo y este bueno este un plata quizás no sé yo un plata no no es muy buena foto y esto es importante porque ahora nos va a contar algo quizás así que esta es la quinta flores de bolo que es la primera vez que inmortaliza una de estado iluminí vale vamos a ver ahora si subimos de nivel de investigador de noche 2 y si es así quizás nos vamos a una zona lumini pero no estoy seguro o vamos a tener que llegar al desierto de noche ah pues mira hemos llegado al nivel 2 perfecto vale nuevo nivel encima tenemos los lumini a ver que nos da con esto la investigación alcanza de nuevo hito creo que los pokémons se están empezando a acostumbrar a tu presencia nos dan varias cositas como junto al oasis desierto de arenas calientes he registrado 7 pokémons de tierra he registrado 5 especies de roca y he registrado la cristal flor voluk tour alrededor del oasis a propósito vale parece que quizás hay una ruta alternativa ahora que hemos recabado suficiente información acerca de las cristal flores tengo un comunicado que hacer son muy buenas noticias pues venga vamos al campamento a ver que nos cuenta y lo dejamos por ahí como siempre luego ya el próximo vídeo pues una una nueva una nueva zona creo esperemos no lo sé a ver que nos cuenta seguro que nos va a dar yo creo que la la el lumini el orbe no estoy seguro pero hola de nuevo he terminado de analizar todos los datos concernientes al fenómeno lumini en voluk y aquí los resultados los orbes lumini de voluk ya están listos son verdes esto nos permitirá realizar una investigación aún más exhaustiva de la zona vale ha conseguido el lumini y voluk vale perfecto y ya está no me va a habilitar nada nuevo hasta que no no me va a habilitar nada nuevo hasta que no la haga foto aquí tiene que haber varias rutas o algo tengo que mirarlo tengo que mirarlo pero tiene que haber por aquí quizás una zona lumini así que nada espero que os esté gustando la serie gente nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias por el apoyo que les dejo al canal adiós hasta que no 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 Gracias por ver el video.